Llegó la Navidad en... ¿Sabías qué? ¡Navidad! ¡Doterra! Este año, Doterra, ayudamos a Santa con los regalos. ¿No sabes qué regalar al esposo? ¿No sabes qué regalar en la familia? ¿No sabes qué regalarle a tu hijo o a tus amigos? En esta Navidad este tenemos el regalo perfecto a lo... ¡Natural! Tres aceites, un regalo. ¿Qué podría ser mejor? Y ten estas Navidades el bienestar en la palma de tus manos para ti y tu familia a tan solo 654 pesos. Incluye envíos. Y un regalo sorpresa. Y en estas Navidades no lo pienses más. Llevarte un regalo a lo natural. Y esto fue Sabías qué con... Wilty y Grace. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Y feliz Navidad! ¡Doterra!